Google no me dejó traducir esto para ustedes. Acá abajo dice looking for results, que quiere decir buscando resultados aún. Nunca me lo tradujo. Lo traté en otro, en otra device, en mi iPad también o solo en mi teléfono. Google no funcionó para esa foto. Curioso, ¿verdad? Pero yo hay otra forma de hacerlo. Ex ayudante de la gobernadora Hochul, trabajó en secreto para el gobierno, dicen los fiscales. Linda, no voy a decir el apellido, es arrestada y acusada de usar su posición en el gobierno del estado de Nueva York para impulsar la agenda de los Estados Unidos. Y miren la risa del abogado de ellos que va enfrente aquí. Ellos no les importa. Ellos no se miran muy preocupados. Muy curioso que no me dejaron traducir eso en Google. Y si no saben quién es Hochul, ella es Hochul, la gobernadora de Nueva York. Ahora les quisiera enseñar un video. Dios nos respondió a nuestras oraciones. Él hizo los hombres y mujeres, los científicos, los doctores, los investigadores. Él hizo que vengan con una vacuna. Eso es de Dios para nosotros. Y tenemos que decirle, gracias, Dios. Gracias. Y yo wearé mi vestido de vacuna todo el tiempo para decirle, yo voy a vacuna. Todos ustedes. Sí, sé que ustedes son vacuna. Son los inteligentes. Pero tú sabes que hay personas que no están escuchando a Dios y lo que Dios quiere. Mi pregunta es, ¿cuál Dios? ¿Ustedes creen que esta gobernadora no sabía que abajo de sus narices tenía un espía del país de esta aplicación? ¿Y ellos estaban lavando dinero? ¿Moviendo dinero? ¿Escondiendo? O sea, lavándolo, haciéndolo legal. ¿Mandándolo al país de esta aplicación? ¿Ustedes creen que ella no se dio cuenta de eso? O es, o se hace. Pero siendo que ella hizo, ella forzó, hizo que muchas personas que trabajaban en hospital perdieran sus trabajos, si no se metían lo que ella decía, que dice que era de Dios. Otra vez, ¿cuál Dios? Ella también hizo en Nueva York un santuario. Y si no saben lo que es un estado santuario, veamos. Como pueden ver, es del origen latino. Sanctus, santo. Sanctuario, latino. Ok, antiguo, santuario. Santuario, inglés, medio. Inglés, medio. Del francés, antiguo, santuarié. Del latín, santuarium. De sanctus, sagrado. Tiene que ver con sagrado. El uso temprano en referencia a una iglesia o otro lugar sagrado donde un fugitivo, palabra clave, tenía inmunidad, según la ley de la iglesia medieval, de arresto de origen a santuario. Ok, so básicamente in the medieval times, en los tiempos medieval, no sé cómo decir eso en español, pero a tiempos antiguos, santuario fue hecho, las iglesias se llamaban un lugar santuario, que era un refugio para fugitivos de la ley. Yo quiero saber quién empezó esto en la iglesia. Pero no voy a buscar quién hizo eso porque ya ni existe la persona. Efesios 5 dice, No tengan nada que ver con las obras sin fructas de la oscuridad, sino más bien denuncienlas. Pero en tiempos de antes, las iglesias decidieron proteger a fugitivos criminales. Desde entonces vamos mal. Es exactamente lo que Nueva York es. Está protegiendo a criminales. Vean este video. We'll grab this information and see what we can do, but this, you know, like I said, Can you at least collect the information? He said that he's already, he already said that he went to... Ok, hold on, let's back up a little bit. First off, we're a sanctuary city. Even if he's legal here, we cannot call ICE and report him. But you still have to report that, right? No, we don't. Because it's a sanctuary city. We do not report illegal undone. So you're going to let a person who went to prison, he committed a crime in America, who's illegal right now, you're going to let him go free right now to this elevator. That's exactly what I'm saying. Because we're a sanctuary city, I've arrested a double homicide suspect in this city before and let him walk out the door because we're a sanctuary city. We're not going to call ICE to come pick up and report him. Como el policía dijo que él ya ha arrestado a un sospechoso de doble homicidio y lo tuvieron que dejar ir porque es ilegal y está en un estado de santuario que quiere decir que protege a fugitivos, como vimos en la definición. Protegen a fugitivos. Ahora, una cosa que quiero que le pongamos atención es que el hombre le dijo al policía, no vas a ni reportarlo. Y él le dijo, no, no voy a ni reportarlo porque arresté a un hombre de doble homicidio y no hicieron nada, solo salió. Así que no están ni siquiera reportando y nos están diciendo, oh, el crimen no ha subido tanto, aquí están los números de cuánto el crimen ha subido, ha sido muy poco. Pero si no están ni siquiera reportando algunos crímenes, esos números son inválidos. Lo mismo que pasó hace cuatro años. Cuando venía una mamá al hospital y solo venía para chequeo, la revisábamos para ver si ella tenía la enfermedad y si salía positiva, pero sin síntomas, la contábamos como un caso. Ahora, después de su examen, todo bien, tienes que regresar en dos días otra vez para examinarte otra vez. Se va a casa, esa misma paciente regresa dos días después. Ahora, una persona puede tener el virus en su sistema por 90 días. Así que quiere decir que por 90 días puedes resultar positivo. Y eso lo sabemos, es el mismo caso. No se necesita contar como un caso doble. Pero cuando la paciente regresaba dos o tres días después a otro examen, la volvíamos a probar y claro, iba a salir positiva si hace dos días era positiva. Entonces, la misma paciente era contada como un doble caso de la enfermedad hace cuatro años. Así que ahora los números no son números reales porque estás contando el mismo caso dos veces y a veces hasta tres veces los contábamos. Entonces, los números que ustedes estaban viendo en las noticias que subían tan altos no estaban inflados con aire, por decirlo así. No eran reales y no eran correctos. Ahora estamos viendo lo mismo. No están reportando bastantes crímenes. El crimen está mucho más alto de lo que cualquier Google te va a decir. Ahí lo estamos viendo. Por esta razón se quieren deshacer de esta aplicación o de la aplicación de TikTok. Por esa razón acaban de arrestar al fundador de Telegram. Y por eso Brasil acaba de hacer que X ya no es legal en todo el país. Entonces, censura total. Lo estamos viendo en Brasil, en Francia, en el Reino Unido, donde están arrestando a pastores, están arrestando a maestros si ellos no quieren usar los pronombres de los estudiantes porque no es lo que ellos creen. Arrestados por no usar pronombres. ¿Estamos listos? Y estamos diciéndole a nuestros familiares. Estamos intercediendo por aquellos que amamos porque se nos está acercando todo muy rápido. Pero sigamos viendo el video. Así que, si están en Nueva York, si viven en Nueva York, si están en las ciudades, tengan mucho cuidado. Y hay maneras de protegerse, pero la cosa es que legalmente los ciudadanos o residentes legales no se pueden proteger porque ellos no tienen inmunidad a las leyes. Ellos no tienen derechos a protección. Los únicos que tienen derechos ahorita a inmunidad son los ilegales. Y ellos pueden cometer cualquier crimen que ellos quieran. Homicidio, violaciones. Lo que ellos quieran pueden hacer y van a salir libres porque son ilegales y están en un estado que les da inmunidad. Pero si tú eres una mujer y algo te pasa, ellos te hacen algo, no te puedes defender porque tú sí vas a la cárcel. O eres un hombre, no, cualquier cosa, no te puedes defender porque tú vas a la cárcel. Esto es lo mismo que está pasando en California y lo mismo que está pasando en Colorado. Por eso en mi otro video, no sé si lo vieron porque me están censurando, pero hice un video de cómo las pandillas están ahora en control de una ciudad que se llama Aurora en Colorado y no pueden hacer nada porque ellos tienen inmunidad. Es un estado de santuario. Y había un rumor que las pandillas americanas que se llaman Hells Angels iban en camino para Colorado. Ellos ya han salido diciendo que no, que todo es un rumor. Ellos no se están involucrando. Así que cada quien está por sí mismo. Ustedes saben que yo estoy en el estado de California, un estado muy liberal. Y en realidad yo casi no salgo. No salgo al menos que necesite salir y no salgo sola con mi hijo. Al menos que en realidad me sienta que es un horario. Vivo en una ciudad que es medio como like, es medio safe. Pero de todos modos, aquí el crimen también, a donde antes casi no había crimen, ahora sí tenemos un poco de crimen. Entonces, tomen precauciones cuando están saliendo. Y la verdad es que hay otras alternativas para uno defenderse que no tiene que ser necesariamente algo de la segunda enmienda. Pero personalmente, yo sí creo en la segunda enmienda. Si creo en tener protección en mi casa. Y si tienen los recursos para hacerlo, sí lo les animo a que tengan protección. Sí la pueden tener legalmente. Nosotros hemos hecho todo legalmente, pero nos empezamos a preparar en el 2020 cuando el Señor me dio un sueño, dejándome saber que este era el principio del fin. Lo lloré, lo lloré por semanas porque yo no quería agarrar protección. No es algo... Yo sabía, yo sabía que entre más agarrábamos las cosas, todo se estaba haciendo realidad. Y era un poco difícil para mí aceptarlo a ese tiempo, pero le doy gracias a Dios por los cuatro años que me ha dado para prepararme mentalmente para esto que viene. Así que, aférrense a Dios. Estemos orando. Y aférrense a ver lo que el Señor les dice. Si el Señor quiere que compren protección o no quieren, cada quien tiene una relación diferente. El Señor quiere algo diferente para cada uno de nosotros. Así que esto es bastante personal. Pero para mí, mi casa, tenemos protección de Cristo y también tenemos protección de segunda enmienda si el Señor nos permite, ¿verdad?, usarlo. Y si el Señor dice no, en el momento dicen no la usen, no es mi voluntad, entonces no la usamos. Pero si el Señor dice, estamos en tiempos de guerra y alguien entra a tu casa y tú te quieres proteger, entonces nos vamos a proteger. Claro, mientras sea todo justo y uno no tenga ningún otro recurso para salvar la vida de uno de una amenaza, que sea amenaza a la vida mía o de mis familiares. Quiero ser muy clara en todas esas cosas. No quiero que nada se vaya a malinterpretar porque esto es muy delicado. Los quiero mucho. Dios los bendiga. Ahora, una cosa que quiero que le pongamos atención es que el hombre le dijo al policía, no vas a ni reportarlo, y él le dijo, no, no voy a ni reportarlo porque arresté a un hombre de doble homicidio y no hicieron nada, solo salió. Así que no están ni siquiera reportando y nos están diciendo, oh, el crimen no ha subido tanto, aquí están los números de cuánto el crimen ha subido, ha sido muy poco. Pero si no están ni siquiera reportando algunos crímenes, esos números son inválidos. Lo mismo que pasó hace cuatro años. Cuando venía una mamá al hospital y solo venía para chequeo, la revisábamos para ver si ella tenía la enfermedad y si salía positiva, pero sin síntomas, la contábamos como un caso. Ahora, después de su examen, todo bien, tienes que regresar en dos días otra vez para examinarte otra vez. Se va a casa, esa misma paciente regresa dos días después. Ahora, una persona puede tener el virus en su sistema por 90 días. Así que quiere decir que por 90 días puedes resultar positivo. Y eso lo sabemos. Es el mismo caso. No se necesita contar como un caso doble. Pero cuando la paciente regresaba dos o tres días después a otro examen, la volvíamos a probar. Y claro, iba a salir positiva si hace dos días era positiva. Entonces la misma paciente era contada como un doble caso de la enfermedad hace cuatro años. Así que ahora los números no son números reales porque estás contando el mismo caso dos veces y a veces hasta tres veces los contábamos. Entonces los números que ustedes estaban viendo en las noticias que subían tan altos no estaban inflados con aire, por decirlo así. No eran reales y no eran correctos. Ahora estamos viendo lo mismo. No están reportando bastantes crímenes. El crimen está mucho más alto de lo que cualquier Google te va a decir. Ahí lo estamos viendo. Por esta razón se quieren deshacer de esta aplicación o de la aplicación de TikTok. Por esa razón acaban de arrestar al fundador de Telegram. Y por eso Brasil acaba de hacer que X ya no es legal en todo el país. Censura total. Lo estamos viendo en Brasil, en Francia, en el Reino Unido, donde están arrestando a pastores, están arrestando a maestros si ellos no quieren usar los pronombres de los estudiantes porque no es lo que ellos creen. Arrestados por no usar pronombres. ¿Estamos listos? Y estamos diciéndole a nuestros familiares, estamos intercediendo por aquellos que amamos porque se nos está acercando todo muy rápido. Pero sigamos viendo el video. ¡Gracias!